Hola, hola ¿Entienden cuánto yo esperé el primer día de la facultad? O sea, literalmente desde que terminó la facultad más o menos, tipo por ejemplo, el año pasado hacía el CBC que me encantó igual, tipo, no pasé joya pero ahora tipo, voy a la facultad de medicina, ¿me entiendes? como que voy a ver muertos, tipo vamos a ver por más de manija que yo parezca son las 5 de la manija creo que es la emoción del primer día que me da esta manija porque mañana ya no sé ya no sé me toqué también rápido y ahora a las 5 de la media paso una combi y me voy Hola, vlog llegué a Capital sí, siendo de noche o sea, si solo no sé esta zona de Capital me hace acordar mucho al mundial de cuando vine y cuando ganamos y bueno, ahora voy a tomar y es re temprano son las 6 y 20 de la mañana yo pensé que la combi iba a llegar a Capital como a las 7 y media ¿qué hago ahora? llegué a la facultad solo es un poco temprano me faltan dos horas no es un montón me vine a McDonald's y me pedí el mejor desayuno que existe sandwich va sandwich el... si no sé cómo se llama esto McEgg creo que se llama que es tipo el... 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 ese no lo puedo mostrar pero el huevo está medio chiquitito igual es mi desayuno favorito de la vida son las 6 y 48 esta es la facultad de mora yo curso 8 y media llegué re temprano tipo yo pensé que la combi iba a llegar acá tipo 7 y media que iba a estar tarde la llevan después me pedí jugo porque no me gusta el café pero si me sigo levantando a estas horas voy a tener que aprender a tomar justo haciendo de día por lo menos me les voy a contar hoy yo curso embriología y teología pero creo que embriología y no me tocó con ninguna de mis amigas ninguna materia que me tocó me tocó con mis amigas así que voy a tener que hacer amigos nuevos joda no es que me jode pero me da un toque de paja o sea me hubiera gustado que me toque con mis amigas porque no soy muy sociable o sea soy sociable pero me da paja o sea me gustaría no tener que ser sociable siento que la gente me mira nadie me está mirando pero estoy hablando sola no entienden ni por lo contenta que estoy de por fin a empezar la facultad estaba harta genuinamente harta de no ir todas mis amigas empezaron ya hace un mes y yo seguía de vacaciones ahora las voy a extrañar sí pero estoy muy manijada o sea estoy muy manija muy manija amamos a malmurras por estar abierto porque no hay nada más abierto miren amo esta plaza de la facultad es muy lindo mentira está tostado abierto un día me pide un tostado miren esto que me parece tremendo hay un cine en literalmente la puerta de la facultad más o menos en la plaza pero imagínense post parcial una movie me muero miren ahí ven llegué nunca fui al piso que tengo que ir así que ya voy a poner a investigar pero no sé qué voy a hacer una hora y media vlog estoy yendo nadie no hay 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 nadie me voy a meter tanto en el pasillo ni luz me voy a meter la puta acá me acá me pierdo esa luz tipo al final del pasillo que sería ay mira baña un monumento ahora bueno me voy a bajar un piso y y voy al baño porque en ese está cerrado se queda un va tipo trata de abrir y como que no hay un montón de gente ni bancos me fui abajo y estoy de vuelta en este ascensor que con abus decimos si es mío eso o no no sé cuando murió abuso no hablo de mí en tercero persona mi amiga abuso que tipo viene a la facu también bueno me voy a sentar acá sola no sé si bueno nada más estudiar honestamente ahí suena el ascensor abrirse el ascensor no no ya se fue el ascensor bueno decimos no sé si con la escondida si hago una hora y media antes ya es una hora antes supongo que la gente va a empezar a llegar a hablar con alguien bueno lo que ya terminó mi clase fue medio matadora o sea no porque no hicimos nada pero me quemó un poco el cerebro porque bueno estoy en recreo va técnicamente terminé pero me voy a quedar a una clase teórica y me vine a pasear por tanto voy a ir a Sara no sé qué quiero comer estoy pensando y viendo qué quiero comer porque no sé son las 12 y la otra clase es a las 12 bueno vlog vine a estar está lleno de gente me da miedo de verguenza vloggar pero no voy a comprar nada pero estoy al pedo no sé si mostrar cosas que me gustan o cosas que no me gustan pero cosas que no me gustan voy a mostrar este estampado para empezar y este vestido para seguir por favor no es un crimen esto es un crimen esto qué es esto qué es esto qué es esto miren esto qué linda esta sí me gusta bueno me voy a ir a comer porque tengo mucho hambre bueno flashé city tour y me vine a la tenia que estaba de camino al mcdonald's donde me quería comprar una hamburguesa porque sí le quiero comer mcdonald's pero y había la cola más grande que viste en tu día yo creo que no pensé mucho de que estaba yendo al mcdonald's de santa fe a las 12 el mediodía así que me estoy volviendo al mcdonald's de la facultad y voy a comer ahí que está más cerca aunque seguro hay tipo tremenda cola igual pero bueno y bueno vine a la botana con que estaba de pasada conseguí mi mcdonald's está o sea no hembre de la hamburguesa pero la paga está acabada de hambre ahora en una hora tengo clase de anatomía teórica igual mañana tengo práctica estoy muy manija por mañana o sea muy manija mira que la gente trata no de entrar sigue entrando gente bueno luego que terminó la clase esa me compré un libro de histología encima le flasheé el nombre el chabón tipo como que ese no existía yo tipo no sé cómo se llama bueno luego ya estoy en mi cuarto no lo vié por mucho tiempo pero estoy por armarme el bolso para mañana que tengo no no conmigo y nada lo voy a grabar primero guantes necesito un par pero me voy a llevar dos pares por si se me rompe pues necesito una pinza mira mi kit mi kit de suture voy a mostrar que ocho concha bueno ahí está tengo que usar una pinza de disección de mano izquierda sin el de ratón y todavía no me la compré así que me voy a llevarla al kit que se me va a asociar todo como muerto y después cuando me compré otra la uso para el kit puntero pero no tiene pilas la puta madre último y más importante mi gatito mi niña ya lo usé el otro día va el otro día fácil unos cuantos días unos cuantos semanas cuando fui a una charla de droxiampera sorrenda 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 bueno decidí que este va a ser mi neceser de anatom perdón del fin hermano si alguna vez lo buscás en el baño ya está va a tenerlo muerto bueno acá puse los guantes acá puse la pinza cuando tenga pila pondré el puntero by the way me compré hoy esta manta la voy a abrir y la voy a poner en mi cama es tipo una manta polar igual no me gusta más en mi cama es más chica que yo ay ya la amo es enorme la amo como pueden ver está mi librito acá porque desgraciadamente no me voy a dormir voy a leer ya estoy en mi cama me gané media hora más de sueño mañana porque en vez de ir en combi voy con una amiga en auto así que en vez de levantarme tipo en vez de estar en la puerta del barrio cinco y media para que me busquen me voy a levantar cinco y media así que bueno bye cuando me despierte va a ser vierto igual no haber sol yo creo que me voy a dormir miren dos segundos estoy detonada hola vlog es el siguiente día y estamos con vos no nos tocó ninguna materia juntas mala la uva pero bueno por lo menos nos tocó tipo horario claro tipo el miércoles a la mañana va los miércoles tipo las dos vamos a la mañana así que tremendo y quiero decir ah mira me pelé toda porque en anatomía no te dejan usar el pelo suelto y me daba cosas tipo hacerme una colita y va a quedar un rienda y vamos a cursar en el de clínica te vas a re perder eso me dijeron mal te vas a hacer un quilombo y que si tipo tu primera clase y tu última clase es ahí re puede ser siento tipo de la carrera como que siento que re puede ser claro tipo primera y última oh my god que re tierna todavía es medio de noche pero está saliendo bueno ayer llegué una hora y media antes hoy ya son las 8 no llegamos pero estamos tipo bastante cerca ya estamos en el centro y hay tipo 15 minutos de tolerancia así que vamos a llegar peor está Gus porque tipo yo por lo menos sé donde es la clase tipo corro y corro y bueno Gus tipo no sabe o sea se va a tener que poner a preguntarle tipo me crees que si querés le preguntás tipo un paciente hola donde es el aula pero bueno después les contamos a que hora llegamos bueno estamos a 5 minutos y son bajo uno más no 8 y cuarto 14 8 y 14 dice creo que vamos a tener que ir en la combi es 5 y media para nuestra salud mental llegamos ahí es no bueno ahí donde está el árbol estamos tarde y el ticket está muy lejos la puta madre ahí está la pacu no sé vlog estoy literalmente corriendo bueno vlog ya terminé ahora hablo de eso pero se está recibiendo todo el mundo hay tipo un parlante con toda música de cumbi hay tipo todos los recibidos bueno salí me tomé el subte de la facultad hasta saló feliz y voy a hablar de anatomía primero me encantó o sea estuvo tremendo tipo fui mi primera vez viendo el olor que tiene en mis manos poderoso el olor que había ahí también poderoso pero estuvo bueno me re gustó no me dio presión y cuando salí el subte hoy en starbucks y bueno es mi merienda almuerzo no sé y ahora estoy esperando a la cumbi no es esa no sé cuál es ya quiero llegar a mi casa y dormir y por suerte mañana no me levanto 5 am otra vez no pude ir a ir a la clase por razones lógicas la verdad tremendo me encantó no me olvidé de grabar estoy hace hora ya tirada en mi cama sin hacer nada y no pienso hacer nada hoy estoy viendo si hago el tele y bueno cenaré y vine a dormir mañana despertar a estudiar pero bueno bye vlog no me voy a ir no me voy a ir